Cibanco presenta Siete con treinta y dos en el tiempo del centro, ya estamos en nuestra sección Cibanco, y me acompaña en la mesa esta mañana José María Bolio, director ejecutivo de Banca Comercial. ¿Cómo estás? Muy bien, Pascal. Hace tiempo que no te veía. Hace tiempo que no venía aquí, felicitándote por por este nuevo foro que está padrísimo. Muchas gracias. Qué bueno que lleguen, que lleguen a más gente a escuchar tu tu opinión, me encanta, Pascal. A escucharnos y a ver, nos estamos muy contentos, la verdad. Hoy hemos platicado contigo muchas veces, pero creo que tiene novedades la tarjeta Ccash Multicurrency, ahora Pink. Mucho éxito para nosotros por tener cinco divisas en una sola tarjeta, y con ese éxito hicimos una variante que es la Ccash Multicurrency Pink. No es un tema de moda, es un tema de principio, digo, yo en lo personal soy sobreviviente de cáncer de mama, que también le da a los hombres, y este es un producto en el que cada tarjeta que se vende en el banco se donan diez dólares a la Fundación Alma o al Centro Médico Siglo XXI. A ver, entonces ahí puede uno, es muy importante mostrar la solidaridad, cuando es el mes de lucha en contra del cáncer de mama, pues nos ponemos un listón o algo, pero aquí hace uno algo muy concreto, dona dinero. Exacto, y quien lo dona es el banco. Sí, no el cliente. El cliente compra su tarjeta con los beneficios que ya hemos podido hablar aquí en tu programa, el tipo de cambio, el firmar en la divisa en el país en el que estés, si estás en Estados Unidos firmas en dólares, etcétera, pero aquí todo el año, no solo en el mes de octubre, puedes ayudar al adquirir la tarjeta a gente que necesita este tratamientos. Bueno, recuérdenos que qué divisas puede uno tener en esta tarjeta. En esta tarjeta puedes tener dólar americano. Sí. Dólar canadiense, euro, yen, y libre esterlina, ¿No? Bueno, y una vez que lo tienes, que compras esas divisas, las cargas en tu tarjeta, y las puedes utilizar en los países donde circulan esas divisas, hay ya aseguraste, amarraste un tipo de cambio, ¿No? Exacto. O sea, el mejor ejemplo ahorita es el dólar, ¿No? Sí. El dólar ahorita está en dieciocho sesenta y cinco. Sí. Si ahorita le haces una recarga a tu tarjeta y viajas dentro de un mes y el dólar está en diecinueve, tú estás firmando en dólares. O dos meses o tres meses. ¿Cuánto tiempo puede estar ahí la divisa en la tarjeta? No tienes para utilizar. No expira. No expira. Si la si no la usas en dos años, eventualmente te vamos a poner una llamada y te vamos a decir que qué quieres hacer con ella, ¿No? Pero no tiene no tiene expiración. Bueno, entonces nuevamente es dólar americano, dólar canadiense, libre esterlina, euro, y yen japonés. Correcto, Pascal. En la misma tarjeta puedes tener al mismo tiempo simultáneamente las cinco divisas. Exactamente. Y la verdad es que es muy muy fácil, toma unos minutos tramitarla. Sí. Tenemos doscientas dieciocho sucursales en el todo el país donde en minutos cualquier persona sin ser cliente de Cibanco, este puede ser su primer producto con nosotros. Soy testigo, yo tengo una de ellas y la verdad es que es muy muy conveniente porque además puede uno tener digamos tarjetas adicionales, ¿No? Si tiene un hijo que va a hacer un viaje al extranjero o que estudia en el extranjero, pues es una manera muy sencilla de poderle abonar recursos. De hecho, es una manera mucho más fácil de hacerle llegar dinero si tienes un hijo estudiando en el extranjero. Bueno, pues vamos a dar en un momento más los datos para para las personas que se interesen en tener esta tarjeta C Cash Multicurrency ahora en la versión pink con la que van a poder ayudar gracias a Cibanco a la lucha en contra del cáncer de mama. Gracias. Chema, déjame platicar ahora con Manuel Somoza, nuestro buen amigo, el presidente de inversiones de C Banco, querido Manuel, ¿Cómo estás? Buenos días. Con el gusto de estar aquí. Un placer que nos acompañes esta mañana. Bueno, pues yo veo un peso mexicano muy fortalecido, incluso ha sido hasta tema de comentarios en las conferencias mañaneras del presidente que se ha congratulado por la fortaleza del peso. ¿A qué se debe este superpeso? ¿Es algo que estemos haciendo bien en México o tiene que ver con las altas tasas de interés? ¿Tiene que ver con el diferencial entre las tasas de México y Estados Unidos? Cuéntanos un poco tu impresión y cuánto puede durar. Mira, se debe a muchas cosas. En en el orden interno, evidentemente, hay cosas que se están haciendo bien, como obtener disciplina en la parte fiscal, el gobierno no se está gastando más de lo que está recibiendo. Y eso es bueno. Eso es bueno, y tampoco nos estamos endeudando por encima de lo que se había dicho que queríamos estar, cuarenta y seis por ciento del PIB, y eso se ha mantenido. El peso ha tenido buenos momentos, sobre todo a finales del año pasado, se firma el T-MEC, se firma la primera fase de la negociación entre Estados Unidos y China, y esto favorece a las inversiones que eran más riesgosas, ahora se ven menos riesgosas, y la gente está dispuesta a tomar un poco de mayores riesgos, y dentro de esto está el peso. Pero también hay temas cuantitativos que la gente no ve. En México, los extranjeros, las instituciones, muchos fondos, tienen fuertísimas, fortísimas inversiones en pesos, en bonos del gobierno mexicano. ¿Cuánto tienen los extranjeros en pesos? Pues es una masa de dinero que se ha venido construyendo desde el dos mil nueve, dos mil diez, que llegó en el dos mil quince a dos punto dos miles de millones de pesos, dos mil millones de millones, que son mal contados como ciento treinta millones de ciento treinta mil millones de de dólares. Ese saldo se ha mantenido, pero bueno, de repente sube y de repente baja. Sí. ¿Qué hemos visto en la última parte del año? Eh a lo largo de todo el diecinueve, el nosotros empezamos a perder una partecita de esos fondos. Se nos fueron para noviembre, el saldo era negativo a México, en noventa mil millones de pesos, que no es un drama, son cuatro mil millones, cuatro mil quinientos millones de dólares. Y regresaron valente. En diciembre solito entraron cien mil millones de extranjeros. Entraron dólares. Muy bien. Se convirtieron a pesos y esos pesos se invirtieron en bonos del gobierno. Muy bien. Eso impulsó la cotización del peso del diecinueve veinte que había rondado antes de todo esto a los niveles de dieciocho ochenta. Pero voy a terminar. Entre enero y la primera semana de febrero han entrado cuarenta mil millones de pesos. Muy bien. Entonces eso lo puso ayer en dieciocho cincuenta y dos llegó a tocar. Hoy como decía José María estamos a dieciocho sesenta y seis. Dame los datos rápidamente Manuel donde nos pueden localizar. Once cero cero quince ochenta y seis. Muy bien. Y ahí les diríamos qué pensamos del peso. Gracias. De aquí en adelante porque lo demás ya es historia. Gracias Manuel. Gracias Chema. Muchas gracias.